¡Suscríbete! 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 Y nos vamos a ir acá. Ok. Ahora, en estos momentos no se mira muy reflectivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una rugosidad. Esta parte de Roughness implica la rugosidad del material. Si le damos menos rugosidad, digamos un punto 2, vea lo que sucede. Ahora, ¿por qué se mira así? Porque obviamente la parte de la luz solo está afectando la cara superior. Mientras más rugoso sea el material, hay más posibilidad de que la luz abarque un poco más. ¿Sí? Vamos a añadir otra lamparita de Point y vamos a hacer GY para sacarla de donde está. Y vea nomás. Vamos a hacer GY y la vamos a acercar un poquito más. ¿Sí? Y si no tiene Roughness, esto refleja exactamente cómo se dará usted cuenta. La forma del emisor de luz. Idealmente, idealmente, nunca le demos un 0% de rugosidad. Podemos llegar cerca, pero no lleguemos al 0 absoluto. ¿Sí? A menos que sea como que absolutamente necesario, por supuesto. Por ejemplo, digamos un 0.05, vea, aquí empieza a tener un poco de, digamos de halo. Por supuesto que además, y obviamente si ponemos un Bloom, el halo crecerá todavía más. Pero eso no es la intención del tutorial. Ahora, tenemos estas formas. Si usted ve, podemos hacerlo Sharp, que es como afilado, lo cual implica de que la reflectividad va a ser prácticamente absoluta. Estas son ecuaciones de reflectividad, todas muy, 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 muy parecidas, excepto por la de Sharp, por supuesto. Porque eso, como repito, es casi la reflectividad absoluta. Por supuesto que esto va a afectar la reflectividad del color del material, porque, obviamente, si le damos un azulito, la luz que refleje, pese a ser muy clara, no va a dejar de tener el tinte azul respectivo que tiene el material, ¿no? Eso siempre se va a ver afectado. Ahora, si usted se da cuenta, hay acá un nodo de Normal. No vamos a hablar mucho de eso porque todavía no nos corresponde hablar de vectores, pero solo para que lo vea. Voy a pegar esto que dice Normal Map. De acuerdo, lo voy a pegar ahí donde dice Normal. Ahorita no tiene nada, tranquilo. Permítanme un segundito. Vamos a ir a un Texture, Image Texture. Vamos a hacer Open. Vamos a ir a Texturas. Y déjeme buscar un mapa de normales. Ok, este estará bien. No quiero complicarme mucho la existencia, así que este estará bien. Vamos a irnos acá. Le quiero decir que es no color porque cuando estamos aplicando mapas de normales, no le digamos que la información tiene color. De acuerdo, la información, el mapa de normal no debería de tener color. Voy a hacer esto un poquito más adelante. Y le voy a dar un poco más de fuerza. Un poco no, bastante más de fuerza. No debería tener color porque lo que hace un mapa de normales es simplemente dar la imagen, la ilusión, vea, de relieve. ¿Sí? Esto nos da la ilusión de que tiene un relieve. Para eso sirve este conector que dice Normal. Para que nosotros le conectemos un mapa de normales. Si tenemos un mapa de normales que queramos aplicar. De acuerdo, esto obviamente se aplica a toda la imagen y podemos hacer un UV para ubicar, digamos, las caras dentro de la imagen como mejor nos parezca. Pero esto escapa al alcance de este tutorial, así que pues obviamente no nos vamos a meter en eso. Ya hablamos un poco de UVs precisamente en estos consejos rápidos hace algún tiempo. No le quito más el tiempo. De esto trata el glossy material o el material reflectivo y mucho, no mucho más. Es decir, para eso tiene el normal, para aplicar un mapa de normales y nada más. Nos vemos la próxima. Y si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase. Es completamente gratis y pues pretendo casi siempre, intento más bien, subir estos tutoriales los días domingos y miércoles. Los miércoles corresponden a los consejos rápidos como este y los domingos a series que son un poco más largas en cuanto al tiempo que invertimos en ellas se refiere. Aquí abajito, links de interés, mis redes sociales, mi Patreon por si se quiere convertir en mi benefactor. Y finalmente también un par de libros de mi autoría por si quiere leer lo que yo escribo. Nos vemos en la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre.